Hola muchachos, que más, como están? Se siente agradable tomar esta cámara y salir a grabar video? Literalmente que la afición es algo única en esta vida, no? Así que pues, en el día de hoy vamos para los lados del Restrepo En el día de hoy les traigo un videito algo corto, sencillo Literalmente lo más de relajado Nos vamos hacia los lados del Restrepo Vamos a conocer una de las, supuestamente, no? Se dice que son una de las empanadas más grande que tiene Colombia Así que pues vamos a ir para esos lados a mirar y vamos a probarla Pues la vamos a comparar con otro tipo de empanadas que se venden por la calle Así que pues, ya nos vemos Volvimos, volvimos a las vagancias, no? A la buena vida, a grabar video, a las cosas que nos gusta hacer Y pues, espero que estén pasando un excelente domingo No se pierdan, comenzamos Hoy en Bogotá amaneció lloviendo Y pues, estaba haciendo un día tenaz Y eso por ahí, tipo, medio día Como que mejoró el clima Y actualmente son como las 4 de la tarde Muchachos, se está haciendo pero una belleza de clima aquí en Bogotá Este es pero sensacional Está el día pero exquisito Y pues, como les comentaba, está el día Está como para salir, darse un bote Salir a pasear, salir a caminar Mejor dicho, salir a hacer cualquier cosa menos de que hace en la casa Oigan, supuestamente San Google dice que nuestro plato exquisito Se encuentra por esta localización Ya estamos en la parte de acá del Restrepo Vamos a ver si el famoso lugar está abierto o está cerrado Bueno muchachos, ya tenemos nuestro platillo Y literalmente Es bastante grande la empanada Así que pues, pensé que manejaban diferentes referencias Pero nada más manejan lo que son arroz chino Así que pues, pensé que se manejaba pollo o carne Pero no, solo es arroz chino Como dicen por ahí, las migajas de lo que ellos preparan Lo convierten en empanada y pues, lo venden Así que pues, vamos a probarla Para ver que tal está la empanada Así que pues, esto es casi un almuerzo Esto es súper grande Oígase bien Que quede constancia aquí, públicamente No mentiras muchachos Probé por allá la cuestión de las empanadas Y pues, yo dije no Una súper empanada Cuesta seis mil pesos El combo Y cuatro mil quinientos La sola empanada Y pues nosotros nos pedimos Nada más la sola empanada para probarla Literalmente Es como usted comer No le hablo mierda Es como usted comer Lo que ya queda abajo Lo que ya queda abajo Literalmente La pega, pega Cosa que ya no Que ya usted dice No, aquí toca comerla O botarla ¿Sí? La pega, pega Yo nunca Yo nunca me había probado Una empanada Tan mala Uy no Que empanadas tan mala Mala, mala Pésima Literalmente muchachos Y pues vamos a visitar acá otro punto Toma a ver con qué nos encontramos Pero esas empanadas Que quede pero constancia aquí Oiga, como no pagaron el viernes ni el sábado Las discotecas vacías Los bares vacíos Mejor dicho Hay un silencio profundo en los barrios Mejor dicho Cuando no pagan No, no hay plata para salir a beber El borracho que está en la casa Lo más desrelajado Más tranquilo Mirando Neflio O almorzando en la casa Pero cuando hay plata Mejor dicho Ahí sí que tiembla el bolsillo Porque todo el mundo Sabe a echarse una fría Pero hoy Todo está silencio Todo está tranquilo Oiga, compré esta referencia De papacarna Y pues Hasta el momento Todas han sido malas Y pues voy a bajarla Con un tinto Porque no hay de otra Aparece que No hacen buenas empanadas Vamos a ver si podemos encontrar Una buena empanada Porque los lugares que he visitado Pésimo, pésimo Hasta el momento Uno bajo cero Porque no hay mal Buenas Hola, ¿cómo son las empanadas? Acredito Me das una de Pollo, por favor ¿Puedo consumirla aquí? Vamos a darle final aquí a este video Porque pues Te imagino la cena Comiendo una empanada De De papas Son las que provee Muy malas Y dos a todas esas empanadas Como que a este producto No se le innova casi Y pues Mientras me termino De comer esta empanada Que fue una de las mejores Que he probado Pura carne Se pueden ir suscribiendo Al canal Y darle ahí a los videos Así que pues Se les quiere mucho Un video corto Algo sencillo Suave Suave Nos vemos en una próxima ocasión Así que pues Se les quiere Hasta la próxima No olviden de suscribirse Dale like Y compartirlo Chao, chao Chau 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 Chau